¿Cómo están? Bonito lunes. Yo sé que normalmente no hago en vivo. Los martes, lunes, oigan. Hasta piensa que lunes fue. No. Bonito martes. Pero hoy dije, les voy a hacer un en vivo. Está, hay que platicar de la lluvia de ayer. ¿Cómo les fue, oigan? Hoy ameritaba un en vivo. ¿Cómo les fue, oigan? Después de la tormenta que cayó ayer. Miren, yo me puse mi peinadito de niña buena. Con mis colitas. Así, mis colitas de niña buena. Según yo estoy planeando hacer mi... Para que le den like. Porque necesito que me ayuden a dar like a mis cosas. Para que les funcione. Porque yo les he hecho muchas ganas. Miren. Voy a hacer un reel. Donde se va a ver mis outfits de la semana. Que son inspirados en Barbie. Que a lo mejor no se los pone Barbie. Pero yo... Es porque tiene rosa. Entonces. Yo creo que lo voy a subir hasta la siguiente semana. Pero por eso estoy haciendo estos outfits. Para que vean todo el tiempo. Que tengo que estar haciéndolo para... Para que quede el reel. Así que espero que... Le den like. Que lo compartan. Y que lo comenten. También, mientras tanto, este video también. En el vivo. Compártanme. Coméntenlo. Denle like. Denle mucho amor. Y aquí ya me dio frío. Oigan. Mejor me voy a ver el solecito. Porque si se siente frío en la sombrita. Después de la lluvia de ayer. ¿Cómo les fue? No se quedaron por ahí varados. En algún... En alguna calle. En alguna avenida. Porque mucho sí. Se quedaron aquí. A ver. Creo que me quedan. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Creo que se me vieron las cárceles. Espero no se hayan visto. Oh my God. Espero no se hayan visto. Voy a ver su mensaje. Los mensajes. A ver qué nos dicen. A ver. Comenzamos. Bienvenidos al en vivo. Primero que nada. Allá superamos un récord de conectados. Y por eso vamos a hacer el en vivo de hoy. Y por eso sí me gustó el en vivo de hoy. Como ya superamos el récord. Y creo que sí me gustó el en vivo. Pues amerita segundo el día de hoy. Juan. Guapísima. Buen día. Muchas gracias. Buenos días también para ti. Hola. Buenos días. Saludos. Desde Costa Rica. Ayán Méndez. Gracias. Buenos días también para ti. Saludos. Desde Guadalajara. Oigan. Allá no les llovió. Porque había mucho pronóstico de lluvia. Aquí era muy poca la probabilidad de lluvia. Pero Tlaloc decidió hacerme quedar mal. Después de mi pronóstico. O sea. Sí dije que había probabilidad de lluvia. Pero lluvia ligera. Chubastos aislados. No tremenda tromba. Oigan. Cuando sí había pronóstico de lluvia era el fin de semana. O sea. Yo hasta les dije. No salgan. Mejor vean películas. Y pues no. Nunca llovió. ¿Y qué tal ayer? ¿Qué tal las lluvias de ayer en el estadio? Por cierto. ¿Cómo se cayó el chico? Oigan. No me había fijado en el video. Que se caía el chavo. Ya sabes. Pues que vi los comentarios. Porque muchos me pusieron ese comentario. Y sí. Sí. Ya esto me dio muchísima risa. Este. Hace falta la lluvia. Y la verdad. Yo no me quejo. Yo lo único que siempre les digo. Es que hay que cuidarnos. Hay que protegernos mucho de la lluvia. La naturaleza. Hay que respetarla. Y aparte. Pues sí. O sea. Las corrientes de agua. Muchos piensan que no pasa nada. Uno ve ahí una corrientita de agua. Y dice. Ay. ¿Qué pasó? Siempre mejor. Busquen un lugar alto. Súbanse a la banqueta. Cuando esté lloviendo con esa intensidad. Porque incluso hay muchas coladeras abiertas. Colalelas. Colaretra. Ay. Estoy andando muy trabada. Colaredas. Ay. Coladeras. Ahí está. Ya. Ya me salió. Coladeras. Ay. Qué onda con mi vida. Ay. Muchas coladeras abiertas. Imagínense. Tú manejando. O sea. No se ve nada. Y por ir manejando. Porque ya era tu casa rápido. Te caes sin la coladera. Mejor experiencia que termine la lluvia. Yo sé que pueden decir que va a faltar. Tarda mucho. Pero es preferible estar en un lugar seguro. Si te agarra la mitad del camino. Busca un lugar seguro. Lo más cercano que puedas. Es lo que yo les recomiendo siempre. Buen día mujer hermosa. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos hasta la Ciudad de México. Este popular martes. Inicio de semana. Salgan muy bien. Oigan. No les platiqué. Que en mi torneo de voleibol. Y ayer me preguntaron cómo me había ido. Pero chéquense. Chéquense nada más. En una de mis súper aventadas. Ya saben que yo soy muy. Este. Torpe. Me aventé por el balón. Que por cierto. No la salvé. Solo la toqué. Pero no alcanzo a nadie a llegar. Pero yo me aventé. Miren. O sea. Vean esto. Vean esta. Esta quemada. O sea. De verdad. No tiene ni idea cómo me he dolido. También acá en la pierna. Y aquí ven. Aquí como una quemadita. También me quemé. Y en otro lugar. Pero ese no se los puedo mostrar. Como el. Hagan de cuenta que es mi pierna. Que sí se parece. Y aquí empieza el glúteo. Entonces aquí abajito. Está como también un súper raspón. Muy parecido al de la pierna. Yo no sé cómo me estuve aventando. De verdad. Entraba cinco minutos a jugar. Porque ni siquiera era titular. Y entraba. Y yo no sé qué hacía. Que me aventaba por los balones. Pero de una manera. Espantosa. Herida de guerra. Así es. Con pomada de la campana. Así que gente. Yo creo que. Me voy a poner porque sí está. Está cañón. Oigan. Dejen les presento mis uñitas. ¿Les parece? ¿Quieren ver mis uñitas? Me encantaron. Como me quedaron. Miren. Miren. Qué bonitas quedaron. Se me hicieron súper. Bonitas. No sé. No sé. Yo digo. A lo mejor no querían ver mis pies. Pero yo quería enseñarles. Porque me hicieron que quedaron muy. Muy bien. Algo que. Tienen que saber de mí. Es que yo soy. Ay con mis pies. O sea. Para mí. Ira que me hagan el pedi. Lloro. Sufro. No me gusta. No me gusta. Soy muy. Ay no muy tiqui. Me duele. O sea. No me gusta que me estén quitando la cutícula y todo eso. A mí me despreza mucho. Pero yo sé que tengo que hacerlo. Entonces pues. Para mí es como ir al doctor cada que voy a que me hagan eso. Pero bueno. Este. Hola Andrea. ¿Cómo estás? ¿Tienes novio? No. No. Por el momento no tenemos novio. Así estamos bien. Bien bien. Ronnie. Muestra. Ay. ¿Por qué? Hola. ¿Por qué quieren ver mis axilas? Oigan. Ay no. Qué raros son. Son muy raros ustedes. Oigan. Pero no tengo problema. Ahí está. Bye. ¿Le vas a León o tienes otro equipo? Yo le voy a León. Soy panza verde. Siempre le he ido a León y no voy a ser villamelón y jamás voy a cambiar. Arriba León. Arriba León. Andrés. Pero bueno. Nibiru Slim. Buenos días. ¿Qué pronuncié bien tu nombre? Nibiru Sim. Lim. Lim. Buenos días. Que tengas una muy bonita mañana. Iniciamos el martes. Bien y de buenas. Como la actitud y todo. Mándame saludos. Claro que sí, Julio César. Que tengas un espectacular día. Les digo que hoy ando muy trabada. Ahí está el beso también. Ay. Porque siempre en el enemigo me dan ganas de estornudar. Estornudar. Ah, son muchas. ¿Tú le vas a los rayados? Está bien. Se respeta. La verdad es que yo soy de esas personas que... Sí he hecho carrilla. Si los rayados se enfrentan a León. Pues yo voy a echar carrilla. Pero también sé perder. Y si pierde contra los rayados. Aguante la carrilla. Así tienes que hacer. Pero eso de pelearse. Ya pelea. No. Estoy en contra de eso. Porque solo fútbol. Rubén. Márquez. Hola, hola. Amiga. Oscar Bonilla. Hola, amigo. Bonita mañana. Hermosos saludos. Desde la Ciudad de México. Un saludo hasta la Ciudad de México. Oigan. Leonardo. Bonita mañana. Salud. Gracias. Les digo que yo no sé. Yo no sé. Pero. Es que. Pero es que. Ya me interrumpieron. Ay, no. Este. Ya se me fue la mano. Oigan. Déjenme voy a saludar. Espérenme. Espérenme tantito. No se arroba absolutamente nada. Cinco minutos. Y regreso. ¿Les parece? Bueno. Oigan. Oh, blip. ха. Oigan. Tú. Gracias por ver el video. ¿Loco? Ahí va, ahí va, ahí va. Ya llegué. Le pide que 5 minutos y tardó menos de 5 minutos. Ay, miren, sí me esperaron. Muchas gracias por esperarme. Ahora vamos a mostrar el lápiz que traemos el día de hoy. El lápiz del día de hoy es... Salguita rosa. Papáquitos blancos. Un escarabajo ahí. Ay, no, no, manchito. Ay, un escarabajo. No, 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 no. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir en mi vida? No, gracias. Salguita rosa. No, 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 no. Gracias, Salguita rosa. Ay, qué feo. Bien, este es el lápiz del día de hoy. ¿Me gusta? Esta palda me encanta y muchos me han dicho que ya haya hecho la conmigo. No, porque me gusta mi palda. Y yo me la voy a poner. Yo ameritaba. Esta palda se veía. Se ve. Se ve. Muy bonita. Yo ameritaba usar la palda. Vamos a seguir teniendo estos mensajitos. Te amo, princesa. Ay, muchas gracias. Qué bonita. La mitad de mañana. Oigan, como que se empieza a ir la señal. Me uno al like tuyo, pero nunca me contestas a mi pregunta. Sin groserías. Mi pregunta de nuevo. León. Ya lo digan. Un saludo. Sí. Gracias. Pequeño, pero yo creo que ya ha crecido bastante y muy rápido. Ha llegado mucha industria aquí a León, Guanajuato. Somos un aproximado de dos millones de habitantes. Los bulevares ya son insuficientes. Entonces... Entonces yo digo que qué les parece a mí. Arequitos. Falta un anillo. Yo creo que se quedó. Sí había el otro anillito. Pero yo creo que se quedó, se cayó. Oigan, pues ya los voy a dejar. Que tengan una muy bonita mañana. Pásenla muy bien este martes. Recuerden que este envivo fue un envivo de pilón. Ya respondí a esa pregunta que dicen que nunca respondo. Perdón. Es que luego no puedo ver todos los mensajes. Pero... Pero ya lo vi este. Entonces eso es lo que yo pienso de León. Guanajuato. Hola. Bonita. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Enrique. Bonita mañana. Llegó el momento de irme. Pasen una espectacular. No me veo porque la pantalla está muy oscura. Pero espero que si me vean. Chao, chao. Bonita. Bonito día. Les mando muchos besos. Ahorita le doy sus mensajes y se los conté con los pareces. Bye. ¡Gracias!